No es nuevo que falsos policías atraquen o secuestren bajo la pantalla de un operativo y que su venta en cuatro locales de la ciudad de La Cheniz continúe detrás del comando zonal 8. Pero Alex dice que no le vende a cualquiera. Aquí no se le vende a nadie sin que no tenga la credencial y que venga de civil. ¿Y saben identificar credenciales originales? ¿Pueden falsificarlas? Bueno, la mayoría de aquí tienen uniformados. Advierte que están autorizados a través de la Asociación de Comerciantes y Confeccionistas, de artículos policiales y militares, igual que Julia, quien afirma que mientras demuestren, no hay ningún lío. Ahora, si alguien viene a comprar cinco o diez uniformes, ¿no hay una limitación para eso? Bueno, ¿limitación? No, no hay limitación. Nos asesoramos que sea para él. Aquí el problema es la falta de garantías para conductores que adviertan un operativo y no sepan qué hacer. En la Mesa Provincial de Seguridad, las autoridades concluyeron en una decisión. Hay que incluir a los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que estar incluidos y inteligenciados de todo en la parte preventiva actualmente. Pero en la policía saben que en arca abierta podrían filtrarse los uniformes o cualquier accesorio. Y el coronel Niño propone. Se haga un control más exhaustivo en cuanto a la venta y eso es lo que el mando institucional está trabajando para, pues de esta manera, con unas empresas que se vayan a acreditar y los uniformes tengan un código. Si viene un policía a comprar y cabe recalcar que el policía está inmerso en diferentes actos delictivos, eso no se puede hacer. Y por eso no tienen inconvenientes con los controles. Dicen que el que nada debe, da siempre la cara. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar.